Camina por aquí Camina por aquí Por alto, que son los seres humanos Y otros que se olvida un día aquel que un día bien Le dio la mano, gente que te quiere 100% Gente que te quiere mal Tienes lo que el palo va y viene Esta vida sigue igual Tienes lo que falta y lo que sobra Cuenta que no pagas hoy Dios mañana te la cobra Evita bien los problemas Todo se resuelve hablando Mal que deseaste ayer El tuyo viene caminando Argo que nace torcido Jamás un tronco interesa Tienes que aprender del bueno y también del mala cabeza Porque hay gente que te quiere bien Gente que te quiere mal Lo que el palo va y viene Esta vida sigue igual Ojo por ojo, gente con gente Es un refrán que dice la gente Tienes que tener presente Que esta vida está bien dura Amárrala Y vive la diferente Ojo por ojo, gente con gente Ojo por ojo, gente con gente Es un refrán que dice la gente Si el enemigo te critica por aquí Camina con el mango Que va pa' la caliente ¡Mango! Esto es Habana de Primera De Primera Y ahora Sácale brillo al piso, Teresa Porque al final La vida se la brita Si oreja no pasa cabeza, negra Porque al final La vida se la brita Aquella te traga Y no te mastica Porque al final La vida se la brita Pero salsa Salsita La vida se la brita Vaya camina Porque al final La vida se la brita Porque al final A mí me da lo mismo Ay, yo no sé Pero tengo que decirte Si a ti te da una cosa A mí me da lo mismo Chuchi Y dice que se te secó el picadillo Y dice que se te secó el picadillo Se te secó el picadillo Y ahora A mí me da lo mismo 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 Gracias.